Enmeraldas, hemos iniciado a construir la primera fase que corresponde a un edificio de aulas que esperamos tenerlo dispuesto, disponible, una parte de él para el próximo mes de mayo. Entonces ya el próximo mes de mayo esperamos tener ya algunas carreras en este nuevo campus. Estamos también con la idea de construir un primer también, una cancha deportiva, para eso estamos organizando una rifa, un festival de la Pucese que va a ser el día 13 del mes de diciembre. En esa rifa se rifa un carro, una moto, un smartphone, laptop, varios premios que invitamos también a la ciudadanía a que se sumen a ver si tienen la suerte de llevarse el carro y con ello nosotros poder construir aquí la primera cancha deportiva. ¿Cuántas aulas se van a construir acá, este primer bloque? El primer bloque tendría en torno a 32 aulas y luego los espacios docentes y de los coordinadores de carrera. La idea es que aquí estén las carreras que tienen grupos por la mañana y por la tarde y también un grupo de maestrías que serían los fines de semana. Entonces esas 32 aulas estarían dispuestas para eso. ¿A cuánto asciende la inversión en esta primera etapa y de dónde salieron los recursos? Ya esta primera etapa tiene una inversión de 2 millones y medio que lo hemos hecho con un crédito con el Banco del Pacífico. Estamos en ese proceso, una línea de crédito. Ya hemos iniciado con conseguir parte de ese dinero y a lo largo del año 2020, la idea es que el año 2020 ya esté construido esa primera fase. Bien, ¿cuál es el proyecto complementario a ejecutarse acá y cómo se han puesto los tiempos? Digamos que vamos a ver en función de cómo podamos responder en la primera fase. Los tiempos pensamos que va a ser un tiempo largo, podemos hablar de 10, 15 años. La construcción del campus completo sería más o menos como 6 fases. Estamos ahora en la primera, la idea como el proyecto original es un edificio de aulas más o menos de 400 metros con 4 transversales que corresponderían a espacios para laboratorios, espacios para biblioteca y los espacios para bienestar universitario que corresponde a atención médica, espacio para arte, deporte y un coliseo. Ese es el planteamiento que tenemos del proyecto global. ¿Para la movilización qué han pensado? Para la movilización tenemos que hablar con el municipio para facilitar el acceso y tenemos que hablar con las cooperativas de transporte para que los estudiantes puedan tener acceso a venir hasta aquí. Y creemos también, bueno, pensamos que en la medida que está la universidad hay algunas urbanizaciones que están en construcción, entonces que esta parte que hoy parece tan alejada y tan campestre, pues en el futuro será parte de la ciudad. ¿Sobre la inversión que se está realizando? Estamos hablando de, actualmente tenemos 1.800 estudiantes, nos proyectamos con un número de 3.000, 3.500 estudiantes, incluso podría abarcar para que acoja más estudiantes. ¿Cuántos se han invertido? En lo que llevamos de año hemos invertido en torno a 800.000 dólares, quedarían 1.700.000 para el próximo año. Gracias. Yo soy el responsable de la construcción del primer bloque de la Universidad Católica C de Esmeraldas en el sector de Tachina. ¿Qué compañía representa usted? Nosotros representamos a la compañía del ingeniero Jorge Ratt. ¿Denos detalles de la ejecución macro que se está haciendo? El proyecto contempla alrededor de 40 hectáreas en el cual se desarrolla el nuevo campus de la Universidad Católica y nosotros estamos encargados de elaborar la primera etapa que comprende un edificio de ocho bloques con una área de 6.200 metros cuadrados de construcción en tres pisos, construcción en hormigón sismo resistente. ¿En qué tiempo ustedes tienen que entregar la obra? El proyecto está plasmado para entregarlo en 12 meses y contempla también áreas exteriores, iluminación y sistemas, servicios para el edificio. ¿Con todo el acabado? Sí, con todo lo que corresponde a los acabados, sistemas contra incendio, agua potable, aguas hervidas, circulaciones y patios e iluminación. ¿Al momento cuánto lleva la obra? Nosotros ya tenemos 35 días de la obra iniciada y estamos en un avance del 17%. ¿Los estudios determinan que este es un lugar seguro? Claro que sí. Los estudios tanto del suelo como del edificio son todos justificados, elaborados por profesionales responsables y que garantizan a la universidad y a los estudiantes tener un edificio resistente y seguro. ¿La mano de obra que se utiliza? La mano de obra es esmeraldeña, estamos trabajando también con un subcontratista que es la empresa Hernández y toda la mano de obra es local.